Comienzan a prepararse y partieron Hola y Chao, en primer lugar Segundo, así es, no más Tercero, Arigatú, cuarto llegó el jefe Quinto, tiro libre, último wing here a medio cuerpo Gira la primera curva Con Hola y Chao, cuatro cuerpos Segundo, así es, no más Tercero, Arigatú Primera entrada, tierra derecha Hola y Chao, cinco cuerpos Segundo, así es, no más Tercero, Arigatú Cuarto, fuera, llegó el jefe Quinto, wing here, último tiro libre Hola y Chao, así es, no más Tercero, llegó el jefe, cuarto Arigatú Quinto, wing here Último, tiro libre a cuerpo y medio A corta distancia, así es, no más Hola y Chao, dos cuerpos Primera pasada por la meta Hola y Chao, un cuerpo Segundo, así es, no más Tercero, llegó el jefe, cuarto Arigatú Quinto, wing here Último, tiro libre Curva de los 1500 Con Hola y Chao, dos cuerpos Segundo, así es, no más Hola y Chao, aumenta a tres Lo aumenta a cuatro Segundo, así es, no más Tercero, Arigatú Cuarto, llegó el jefe, a cabeza Quinto, wing here Último, sigue, tiro libre En los 1200 Sigue primero, Hola y Chao A corta distancia, así es, no más Hola y Chao, un cuerpo Segundo, así es, no más Tercero, igual distancia, llegó el jefe Cuarto, Arigatú A un cuerpo Quinto, wing here A las seis Último, tiro libre Hola y Chao, cuerpo y medio Segundo, así es, no más Tercero, llegó el jefe Cuarto, Arigatú En la curva de los 900 Hola y Chao, sigue primero Un cuerpo y medio Lo aumenta a dos Segundo, así es, no más Tercero, así es, no más Tercero, sigue Arigatú A un cuerpo Cuarto, llegó el jefe Quinto, wing here A las seis cuerpos Último, sigue, tiro libre Hola y Chao Un cuerpo, segundo, así es, no más Comienzan a girar la última curva Tercero, Arigatú A las seis cuerpos Cuarto, llegó el jefe Quinto, wing here Sexto, tiro libre Hola y Chao, un cuerpo Segundo, así es, no más Tercero, Arigatú Están entrando a tierra derecha Sigue primero Hola y Chao Aumenta su ventaja Cinco cuerpos Segundo, así es, no más Tercero, Arigatú Cuarto, wing here Por el centro, wing here Pasa al tercer lugar Pasa al segundo Y comienza a cortar distancia Último, doscientos Oli y Chao Cuatro cuerpos Segundo, wing here Tercero, Arigatú Cuarto, así es, no más Oli y Chao Dos cuerpos Segundo, wing here Que sigue cortando distancia Wing here alcanzando Los dos iguales Wing here pasa fácilmente Al primer lugar Y gana wing here A Oli y Chao Tercero, Arigatú Cuarto, así es, no más Quinto, tiro libre Último, llegó el jefe Último, llegó el jefe Echol, d'oji, rêó Casi o chungal El jefe Echol, d'oji, ven Quinto, entre Echol, loco Quito,�ipa Ychol, loco Cuarto, där Echol, loco Ychol, лай Ychol, te Ychol, loco Ychol, loco Ychol, loco Loco Gracias por ver el video.